La formación de esta copa... Comenzamos para este campeonato de invierno con el partido de Guadalajara y Tigres empatado 1 a 1. Goles de Muth y Peña. Nos vamos ahora al encuentro de Monterrey, América. Victoria, visitante 2 a 1. Cuauhtémoc Blanco, la gran figura del partido, anota a los 5 minutos del primer tiempo. El partido aumenta en el minuto 22. Otra vez el hombre que estuvo presente en la Copa del Mundo. Y para Monterrey, Gastón Obledo en el minuto 28. Final, Monterrey 1, América de México 2. Cruz Azul venció a Atlético Morelia. 2 a 0, el primero. De Palencia, también presente en la Copa del Mundo de Francia. Anota el primero en el minuto 26. Y a 1 de la finalización, Agustín Delgado, el ecuatoriano, sella el resultado a favor de Cruz Azul. Puntero del torneo, por diferencia de 2. Celaya venció a Pachuca 2 a 1. El primero, de Carlos Pavón, minuto 53. Llega un argentino, Alejandro Glaría. El luecito, minuto 74. El resultado, hasta ahí 1 a 1. Todos los abrazos para el ex Banfield y la repetición en su cabezazo. Y por último, aparece Félix Hernández. Minuto 77, victoria de Celaya. 2 a 1. Muchos goles para la victoria de Chivas. El bombazo es de Luis García, sacado del freezer. Lo pasamos por microondas y está presente también para el segundo en el minuto 34. Guadalajara venció a Atlas de visitante. 4 a 2. Mario Méndez anota para Atlas, minuto 52. El cabrito Arellano, un gran jugador. Minuto 67 y el tercero para las Chivas. El cuarto, otra vez Luis García. Entre otros equipos jugó en el Atlético de Madrid. Y por último, gol argentino. El segundo de Atlas, Garucha Laborio. El ex Tripero. Segundo en la tabla de goleadores. Con 11 atrás de Cuauhtémoc Blanco de América. Victoria del Santos de visitantes frente al Atlante. 2 a 1. El primero, Martín Félix Zubaldi de Argentino. Minuto 48, casaca número 11. El pelado ex Independiente hace muchas temporadas. Que está presente en el campeonato mexicano. Le anota el primero. Santos revierta el resultado. El primero de Jesús Estrada. Es un autogol. En contra. Minuto 59. Y por último, Borghetti. En el 74 le da la victoria a Santos. Victoria de Toluca. Frente a Puebla. De visitante 2 a 0. El primero de Víctor Ruiz. Minuto 51. Para el equipo de Enrique Mesa. El segundo de Hugo Santana. En el Toluca está Cristante. Y el paraguayo Cardoso. Victoria del León. El equipo de Carlos Babington frente al Necaxa. 3 a 1. El primero de Carlos Hermosillo. Para Necaxa el ex Cruz Azul. Empata Alberto García. El segundo de León va a ser por intermedio de Jaime Ordiales. Y el último. El tercero. A través de Everaldo Bejines. Antes la expulsión del ratón Zárate. El número 10. Doble amonestación. Y afuera dice Felipe Ramos Rizzo. En otro partido. Pierde Toros Neza. 2 a 0. Frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los Pumas. Goles de Sánchez. We cirотри. Elmerí al espectáculo de México. Rafael la Universidad Nacional Autónoma de México. Rafael Club per designayed chicosran Martón Operando Atónoma. Rafael Administ Bunda José Villan battlesa las tres principales